Con multas de hasta 1.900 soles serán sancionados los peatones que no respeten las normas de tránsito luego que la policía anunciara que a partir del mes de julio empezará a colocar papeletas a los peatones imprudentes. Están entre los 50 soles a 150 soles, 250 soles. De acuerdo, el peatón que causara un accidente de tránsito, ojo, el peatón de que participara en un accidente de tránsito o esté en estado de ebriedad y por cruzar en estado de ebriedad y no por el cruceo peatonal y causar un accidente es una multa muy grave que llega a cerca de 1.900 soles de acordación. El jefe de la policía de tránsito, Raúl Tapia Aranda, informó que en estos días los agentes están intensificando las campañas educativas para orientar a los peatones y no sean sorprendidos con la aplicación de las papeletas. Para poner orden, orden en lo que es el peatón, porque aquí en nuestra ciudad de Chiclayo tenemos el desorden de los vehículos que se paran en cualquier lugar, que ya lo estamos logrando regular, ¿no? En estos cuatro meses se ha hecho lo posible. No se ha avanzado mucho, pero por lo menos se ve el cambio con estos escuadrones policiales, ¿no? Ahora nos vamos a dedicar al peatón también a hacerle recordar. ¿Y cuál es la medida que hemos tomado nosotros? Especialmente el general Lube de Aliaga, que es el gestor de todos estos escuadrones de tránsito, el gestor de la prevención ciudadana en esta ciudad a partir de este inicio de este año. Bueno, él ha tomado ya la decisión con una buena estrategia de nombrar un voluntariado de policía de tránsito. Asimismo dio a conocer que para esta campaña se cuenta con el apoyo de 100 estudiantes de las universidades para que participen en estas jornadas de orientación a los peatones. Necesitados tanto por la Academia como la Policía Nacional de Tránsito de Chiclayo para que ellos pertenezcan al voluntariado juvenil de tránsito en los operativos policiales, en estos operativos de educación vial de lo que es el peatón que debe cruzar en los lugares autorizados. Se está capacitando esos 100 jóvenes que dentro de un par de semanas se van a graduar como voluntariado de la Policía de Tránsito, que van a colaborar en todo esto. Por último, Tapia Aranda invocó a las personas para que porten su DNI, ya que en el momento de la intervención a los que no cuenten con este documento serán trasladados hasta la dependencia policial más cercana.